Hey hola que tal amigos y amigas de Máctimos sean bienvenidos a lo que es la continuación del desarrollo de nuestro sitio web de servicio y bueno nos habíamos quedado bueno primeramente voy a abrir el código para ver para aquí abrir aquí la vista previa y ver donde nos habíamos quedado y como ven pues nos habíamos quedado en la creación de nuestro menú y bueno yo he descubrido un error la cual es que si le damos clic al menú y pues lo ponemos un poquito más ancho pues miren como se queda este espacio y vamos a estar resolviendo lo que es este problema simplemente nos vamos a nuestros estilos .css de nuestro menú bueno lo voy a poner acá de este tamaño y vamos a ver bien entonces ahora nos vamos a nuestro header y en vez de que esté en auto bueno vamos a ver lo abrimos y lo ponemos así bien entonces aquí en vez de que estén en auto pues lo vamos a poner en 70 píxeles como ven pues ahí está bien o sea no está tan bien porque vamos a disminuir el tamaño de nuestro header bien entonces bueno le vamos a ver cómo quedaría en 60 píxeles y bueno ahí está mejor en 60 píxeles porque el menú lo veía un poquito más grande y bien vamos a posicionar lo que es el el logo bien vamos a decirle que tendrá un width de 60 si de 60 píxeles ahí está bien bien entonces vamos a decirle a nuestra a nuestro menú aquí que tendrá un tamaño un menos tamaño de manera que vamos a decirle aquí al margin top bueno primeramente vamos a decirle a nuestras etiquetas a que tendrán un padding de unos 10 píxeles puede ser perfecto entonces ahora nuestro menú vamos a darle menos top la cual sería 20 píxeles de top o bueno vamos a ver unos 18 píxeles de top o 19 para que esté más derecho y como ven pues ahí ya nuestro menú está un poquito más bonito pero nuestro tamaño de las letras vamos a cambiarle ese tamaño ya que están un poquito grande y bueno esto aquí vamos a eliminarlo ya que eso no va ahí porque ya que como aquí le ponemos le pusimos un color pues ese que tenía en blanco no estaba haciendo ninguna función entonces el tamaño de la letra vamos a dejarlo en unos 18 píxeles y como ven pues ahí ya se ve mejor también vamos a hacerlo vamos a posicionar bien esta parte así que nos vamos aquí a nuestro icono menú y con menú y vamos a decirle que tendrá un padding de 5% también va a tener un margin top de unos 12 píxeles o 11 píxeles ahí está mejor bueno en 10 10 píxeles para ya tener un número entero bien y como ven pues ya ahí está más bonito nuestro menú ya ahí se ve más bonito y bueno vamos a decirle aquí a nuestro height que va a tener un height de 100 de 200 píxeles bueno vamos a ver unos 180 o 170 puede ser bueno 180 174 así está mejor es importante la vista previa para que así pues hagamos la cosa bien perfecta bien 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 hecha y como ven pues ahí ya lo agrandamos con el menú activado y ya se desactiva solo perfecto ahora qué vamos a hacer bueno vamos a crear ahora nuestro nuestro contenedor y nuestra portada primeramente vamos a crear nuestra portada la cual es ésta la cual esto yo lo hice con un container a ese container le puse una imagen con los estilos css y aquí simplemente añadir un texto dentro de un contenedor y vamos a ver vamos a hacer eso bien entonces ahora vamos a nuestros a la carpeta css y vamos a crear un nuevo archivo la cual será estilos guión index o sea los estilos del index perfecto entonces ahora perdón aquí va es hsss yo puse html bien entonces aquí vamos a utilizar url para que de esa manera pues vincular nuestros estilos bueno aquí sería import url bueno vamos a hacerlo en el mismo formulario ya que como aquí vamos simplemente a utilizar esta página vamos a hacer solamente la página de inicio que no será la página completa pues vamos a hacerlo así y vinculamos nuestros estilos punto index bien entonces ahora nos vamos a nuestro documento html y vamos a crear nuestro contenido voy a poner esto un poquito así para que puedan apreciar mejor el código y como ya no vamos a estar utilizando el header pues vamos a ocultarlo ahora vamos a crear una etiqueta main la cual va a contener todo main que significa principal bien entonces ahora vamos a crear un contenedor la cual yo lo llamaré content one o sea contenedor 1 pero lo pongo en inglés para que ya que si se me hace más fácil entonces vamos a ponerle content aquí content y m o sea o vamos a ponerle content portada puede ser así bien entonces dentro de content portada vamos a crear otro contenedor la cual se llamará content y ten y ten y ten vamos a ponerle y tengo la cual va a contener nuestro texto y vamos a copiar este texto que está aquí vamos a copiar este primero y vamos a decirle aquí en un h3 puede ser o en una etiqueta vamos a copiar este texto entonces ahora en un h3 vamos a copiar el otro texto vamos a copiar este ya que como ven está un poquito como más gordito que los demás y bueno bueno aquí vamos a poner un h4 ya que no puedo introducir un h3 dentro de una etiqueta p se me había olvidado esa regla y bueno vamos a introducir a este texto también dentro de un dentro de una etiqueta p de párrafo o bueno vamos a introducirlo dentro de vamos a ver dentro de un h2 puede ser y como ven pues ya ahí está nuestro texto bueno no se aprecia porque se está ocultando aquí y bueno vamos a decirle primeramente a nuestro main que tendrá un margin top de de 60 píxeles va a tener un display blog y bueno se está bajando junto con él junto con el con el menú para eso vamos a decirle que tendrá una posición relativa y vamos a darle hacia abajo entonces vamos a decirle top de 60 píxeles y resolvemos ese problema perfecto ahora vamos a decirle a nuestro content content one vamos a decirle que tendrá un content conteng portada portada que tendrá un much de 100% ahora vamos a decirle que tendrá un background background img de imagen le decimos url y nos vamos a una carpeta anterior nos vamos a una carpeta anterior punto punto barra y nos vamos donde dice img luego nos vamos donde dice vamos a ver img vamos a ver que imagen que nombre yo le puse a nuestra imagen de portada ya que no lo recuerdo bien entonces nos vamos a la carpeta y la imagen de portada fue img 1 perfecto entonces ahora nos vamos seleccionamos img 1 y como ven pues ya está puesta nuestra imagen de portada ahora vamos a decirle background position center y center para que se ponga center arriba y trabajo bien entonces vamos a decirle background size que tendrá un background de 100% perdón va a tener un background de 250 píxeles perfecto entonces aquí vamos a darle un hate de unos vamos a ver 300 píxeles vamos a ver perfecto entonces aquí vamos a decirle background repeat no repeat perfecto bueno aquí ya el tamaño de la imagen vamos a decirle que tendrá el 100% y vamos a ver si si vamos a ponerle vamos a jugar con el tamaño ahora hasta que nos dé un tamaño bien y como ven pues ahí ya tenemos un buen tamaño o sea bueno ahí está bien vamos a decirle que cuando llegue que cuando llegue aquí a este tamaño que el tamaño será el 100% bueno podemos ponerlo así mismo al 100% vamos a ver perfecto ahí está pero el hate vamos a aumentarlo a unos 600 perfecto ahí está entonces vamos a decirle con un arroba media screen pues que cuando llegue este punto pues el background size pues era de un tamaño fío para que de esa manera pues se haga responsive ya que esta página la vamos a estar haciendo responsive a medida que la vamos creando entonces le decimos media arroba media screen and le decimos max wish más switch vamos a decirle cuando vaya por unos 1200 píxeles de ancho pues nuestro contenedor copiamos esto lo pegamos aquí nuestro contenedor de portada back size será de tamaño vamos a ver de un tamaño de vamos a ver de 600 píxeles bueno está muy pequeño de 1000 píxeles no está muy pequeño todavía de 2000 vamos a ver si puede ser de 2000 bueno ya aquí en esta parte tendríamos que ponerle cuando vaya a un tamaño de 1600 puede ser si lo que pasa es que mi pantalla es un poco grande y pues se ve así y como ven pues ya ahí nuestra imagen está responsiva perfecto bueno creo que podemos ponerle unos 1500 aquí para que el tamaño no se efectúe tan rápido como ven pues ahí ya está bien está mejor bien ahora vamos a nuestro contenedor del texto perfecto entonces aquí vamos a decirle content le había puesto content vamos a ver que se me ha olvidado content item 1 y tengo un content item 1 y vamos a decirle que tendrá un weight de vamos a ver de vamos a ver de unos 500 píxeles puede ser si vamos a decirle que tendrá un margin auto también va a tener un text align center para que el texto pues se posicione en el centro perfecto entonces ahora vamos a decirle que tendrá el content item 1 pues los h2 que estén dentro h4 perdón pues que serán de un color blanco también vamos a decirle que tendrá un color perdón un tamaño de fuente font size vamos a jugar con esto también puede ser un de 40 píxeles perfecto entonces vamos a decirle que tendrá un font weight font weight de 100 para que esté fina perfecto ahí está y vamos a ver si se va apareciendo bueno el tamaño de las letras creo que son 50 o 60 píxeles y creo que 60 píxeles entonces ahora nos vamos a nuestro content item 1 y nos vamos al h2 creo que es este y pues si es un h2 y luego le decimos que tendrá un color color white también va a tener un font size de 40 píxeles y como ven pues ya ahí está también va a tener un font weight de 100 y como ven pues ya ahí nuestra letra nuestra letra están bien posicionada pero qué pasa que yo quiero que cuando llegue a los 800 píxeles pues el el contenedor pues se haga se haga al 100% de manera que nos vamos a decir aquí arroba media es y le decimos que cuando llegue a los 800 píxeles o 900 como ustedes quieran pues el contenedor content item 1 pues será del width del 100% de manera que nuestro texto será responsivo y como ven pues ahí ya nuestro texto será responsivo pero qué pasa que nuestro contenedor yo quiero que tenga un margin top de vamos a ver 20 píxeles bueno vamos a decirle que tendrá una posición relativa tendrá un top de 20 píxeles puede ser o 40 o 60 y puede ser ahí y vamos a ver ahora jugamos con el tamaño y como ven pues ahí ya está de una manera más bonita pero vamos a decirle aquí que el widget será de 600 píxeles para que nuestro texto o 700 pesado ahí eso es lo que yo quiero como ven cuando está así pues nuestro texto está en tres filas y eso es lo que yo acabo de lograr perfecto ahí está ahora que sigue ya tenemos esto creado perfectamente bien entonces ahora nos queda otra parte o que pasó aquí el tamaño el color del texto pues se ha cambiado vamos a ver y pues color white bueno también vamos a decirle aquí content y tengo uno también el h2 o h3 creo que fue que lo puse h3 que vamos a decirle que tendrá un color white se me olvidó darle propiedad también va a tener un font size de unos 60 píxeles y bien ahí está sin más perfecto ahora vamos a crear esta parte aquí bien entonces aquí va a tener un contenedor content white content for perdón content for no content to que el significado entonces aquí va a tener cada contenedor va a tener su icono su corazoncito con un label su aquí su nombre con un h2 o un h4 puede ser y aquí una etiqueta p de párrafo entonces vamos a crear eso bien entonces como ya no vamos a estar utilizando este dip pues lo ocultamos y aquí vamos a decirle content content to perfecto entonces aquí vamos a crear o pero cuánta notificación vamos a crear otro contenedor que será content item 2 o bueno vamos a crear algo que diga content details en mi caso lo pondré en inglés bien entonces ahora vamos a decirle vamos a crear un contenedor que se llamará content item content item 2 porque ya tenemos el 1 entonces aquí partimos desde el 2 perfecto entonces como ven pues aquí ya tenemos el 1 tenemos el contenedor 1 y vamos a crear un label para que contenga el corazón y aquí un texto en h4 y aquí una etiqueta p de manera que vamos a hacer eso entonces vamos a crear un label con una clase llamada heart creo que así es que se llama se escribe corazón en inglés entonces le ponemos icon aquí y pues si se ha añadido el corazón bien entonces vamos cabe decir aquí que icon gear lo que pasa es que yo tengo la librería de fontelo de los iconos y por eso es que cuando yo escribo icon gear pues se aplica automáticamente el icono deben de tener esto en cuenta ahora en un h4 pues yo voy a copiar esto donde dice design lo copio y lo pego aquí ahora dentro de una etiqueta p de párrafo vamos a copiar esto lo pegamos y ya listo ahí está y como ven pues ahí ya tenemos nuestro contenedor nuestro primer contenedor entonces lo que sigue simplemente es copiar esto bueno aquí simplemente podemos ponerle content item y ya content item 2 bueno si vamos a dejarlo así perfecto entonces vamos a copiar todo esto y vamos a pegarlo aquí debajo también otro lo pegamos ya que son 3 que pasa que ahora vamos a decirle aquí que tendrá el icono de laptop pues aquí yo simplemente le pongo icon laptop laptop entonces aquí le ponemos bootstrap donde dice design y pues copiamos el texto bueno es el mismo texto así que no lo copiaré entonces aquí copia le decimos que tendrá un icono de support de support y pues le decimos aquí que será support perfecto ahí está ahora nos vamos a nuestro documento y como ven pues ahí ya está creado nuestro documento ahora simplemente queda darle estilos a esto y convertirlo en responsive perfecto entonces aquí perdón vamos a decirle vamos a añadir un comentario para añadir un comentario en ccs pues simplemente hacemos eso y con eso dentro de esto escribimos el comentario que sería content to entonces ya íbamos a saber que de ahí en adelante de aquí en adelante pues será documento del content to estilo del content to entonces decimos content to aquí que tendrá un de 100% de 100% perfecto siempre ahora ahora vamos a decirle content content vamos a ver de styles de styles pues que será de el width de unos vamos a ver de unos 80% puede ser perfecto entonces va a tener un margin auto para que se entre efectivamente efectivamente bien ahora vamos a decirle a nuestro content ítem 2 que tendrá bueno aquí vamos a nuestro content de styles vamos a decirle que tendrá un display flex también tendrá un flex web aquí flex web para que de esa manera pues no los ponga pues que se separen se ponga una abajo de otro también vamos a decirle aquí bueno para que vean porque yo le pongo flex web pero primeramente vamos a decirle que tendrá un postify content center perfecto bien entonces ahora nuestro contenedor vamos a decirle que tendrá un width de unos 400 píxeles puede ser bueno está muy grande así que vamos a ponerle unos 300 vamos a ver si puede ser unos 300 si unos 300 creo que fue que le puse aquí como ven si un colorcito medio un poquito rojo entonces vamos a ponerle un test align center como ven pues ya va cogiendo estilo ahora a nuestro content perdón a nuestro a nuestra clase icon y con hair o sea para irnos al icono vamos a decirle que tendrá un color de un colorcito como un poquito rojo un poquito rojo un poquito rojo perfecto ahí está entonces vamos a ponerle un font size de unos 30 píxeles puede ser o 40 vamos a ver si es 40 bueno si es 40 ahora vamos a aplicarle esa propiedad a todito así que lo separamos por coma y le ponemos icon laptop para que se la puse aplica el de la laptop y miren como se le aplica entonces ahora nos vamos a icon support para que se le aplique al soporte también y como ven pues ahí ya se le va aplicando entonces cuando yo agrando pues miren como se van juntando uno a uno cuando voy poniendo pequeño pues miren como ya se hace responsivo pero que pasa que debemos de darle estilo a esto para que se vea un poquito de esa manera un poquito separado de manera que vamos a decirle a nuestro content nuestro content item 2 que va a tener un bueno perdón aquí nuestro content details que va a tener un margin top perdón va a tener una posición relativa con un top de 40 píxeles puede ser perfecto perfecto bueno vamos a decirle mejor que tendrá un margin vamos a ver y vamos a decirle que tendrá mejor aquí a esta parte nuestro content to que tendrá un padding de 40 píxeles así va a tener un espaciado arriba y abajo ok ahora vamos a decirle que tendrá un background un poquito gris para que se vea otro otra tonalidad perfecto perfecto ahí esta y como ven pues ya va cogiendo estilo lo que es nuestra nuestro detalles aquí pero que pasa que queremos que este un poquito mas separado de manera que vamos a decirle que tendrá aquí cada ítem va a tener un margin de 20 píxeles o sea un margin de cada uno va a tener un margin de 20 píxeles y como ven pues ahí ya van estando un poquito más separado perfecto y ahí hemos obtenido el mismo resultado que está en la otra página perfecto ahora que sigue vamos a ver ahora nos sigues nos sigue pues las imágenes y los iconos todo es entonces aquí vamos a crear un content 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 for no content 3 ya que es el número 3 con nuestro contenedor número 3 y vamos a crear lo que es un h4 aquí o un h3 mejor un h3 y nuestras imágenes y listo con esto ya estaría creado de manera que vamos a ocultar todo esto ya que no necesitamos esto por ahora y bueno ocultado lo que no era esto va oculto y esto va oculto bien entonces ahora vamos a crear nuestro content nuestro content 3 perfecto entonces ahora vamos a crear un content vamos a crear un h4 un h3 había dicho que tendrá el nombre de latticework perfecto ahí está entonces ahora vamos a añadir las imágenes vamos a poner vamos a añadir unas tres imágenes perfecto vamos a eliminar esto de alto bien entonces ahora vamos a añadir las imágenes la cual está en la carpeta img imagen 2 creo que es vamos a verificar pues imagen 2 aquí también carpeta img imagen 3 y aquí carpeta img imagen 4 perfecto pues ahí está ahora vamos a darle estilos a cada una de estas imágenes bueno aquí no le pondré ningún nombre ya que lo estaré redireccionando pues por el nombre del modo perfecto entonces aquí vamos a poner un comentario que dirá content content tree perfecto entonces aquí vamos a decirle a nuestro content tree que será del width del 100% como normalmente lo hago entonces aquí vamos a decirle que tendrá a nuestro contenedor nuestro contenedor módulo que tendrá un width de unos vamos a ver de unos vamos a ver de unos 80% vamos a decirle tendrá un margin auto para que se centre y vamos a decirle que tendrá un text align center perfecto y ahí está centrado bien entonces ahora vamos a decirle a nuestro h3 que está dentro de él de content módulo vamos a decirle a nuestro h3 que será bueno allí creo que es el mismo tamaño creo que no debo de hacerle nada pero lo dejaría y en caso de que vayamos a aplicarle alguna propiedad que pasa que a nuestras imágenes vamos bueno aquí vamos a decirle a nuestra bueno nuestro contenedor de imágenes para hacerlo responsivo a no pero está bien bueno está bien pensé que tendría que explicarle alguna otra propiedad pero a nuestras imágenes vamos a decirle aquí que tendrá un margin top nuestras imágenes aquí content module img va a tener un margin top o mal bueno si un margin top de vamos a tener un margin top o mal vamos a ver 20 píxeles hacia abajo o vamos a decirle 40 píxeles hacia abajo y perfecto ahí está bien entonces vamos a verificar y pues ahí está bien entonces a nuestro texto como quiera vamos a tener que añadirle propiedad vamos a decir que tendrá un margin top de vamos a ver 20 píxeles o 40 píxeles también perfecto entonces a nuestro contenedor total vamos a ponerle un background de para que esté un poquito gris vamos a ver así de ese mismo color bueno a nuestras a nuestras letras vamos a quitarle así el margin top y vamos a decirle que tendrá una posición relativa bueno es que ahí ya sería un problemilla para darle un poquito hacia abajo de manera que vamos a decirle a nuestro contenedor aquí que tendrá una posición relativa y tendrá un top de unos 40 píxeles y pues ahí ya está un poquito separado pero el texto ya se va saliendo de manera que vamos a decirle bueno perdón aquí en donde dice vamos a ver posición vamos a eliminar todo esto entonces a nuestro contenedor vamos a decirle que tendrá un par de 40 píxeles y así pues ya va añadiendo un espaciado y como ven pues ahí ya está resuelto este problema pero que pasa que cuando yo paso el mouse el cursor por arriba de las imágenes pues no hace ningún movimiento de manera que vamos a estar creando eso entonces vamos a decirle entonces vamos a decirle que tendrá una transformación con una rotación de unos menos 10 grados de manera que las imágenes se estarán rotando pero yo quiero que se roten con una transición transition 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 all de 300 mil segundos copio esto y lo pego aquí para que las imágenes se devuelvan con la misma transición y como ven pues ahí ya tiene nuestra tiene nuestra transición las imágenes y lo pongo así pues miren cómo tienen su transición perfecto entonces pues ya ahí pueden ir fijándose que está muy bien hecha esta parte y pues nada mis amigos pues ya hemos terminado con esta parte de manera que vamos a decir vamos a hacer esta parte ahora bien entonces ahora vamos a crear un contenedor content for ahora sí content for aquí vamos a crear un h4 aquí una etiqueta p y aquí un imán así que vamos a nuestro index y vamos a ocultar y vamos a ver esta parte entonces ahora vamos a decir content for entonces vamos a decir vamos a crear un content content vamos a ver content itens content itens 3 en este caso y vamos a decirle también que tendrá un h4 copiamos este texto de aquí este texto lo copiamos también copiamos este para introducirlo dentro dentro de una etiqueta p y introducimos el texto dentro de la etiqueta p y vamos a añadir lo que es una imagen para introducir la imagen que es también entonces nos vamos a la carpeta img e introducimos la imagen 5 y ahora vamos a nuestro nuestro proyecto y como ven pues ahí ya tenemos lo mismo lo único que tenemos que dar lo estilo entonces ahora comentamos que comentamos y vamos a decir content for y vamos a decir nuestro que nuestro content for pues tendrá un week de 100% y vamos a decir que nuestro content que nuestro content itens 3 pues va a tener un un week de unos 90% va a tener un margin auto también perfecto entonces ahora vamos a decirle que tendrá bueno también vamos a decirle que tendrá un padre de 40 píxeles perfecto entonces ahora vamos a decirle a nuestro content content itens 3 pero al h4 vamos a decirle que tendrá un text align center perfecto entonces a nuestra etiqueta p pues vamos a decirle lo mismo aquí con ten nuestra etiqueta p que se encuentra dentro 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 de nuestro content itens 3 pues vamos a decirle que tendrá un text align center también va a tener un margin top de unos 20 píxeles puede ser perfecto entonces ahora vamos a nuestra imagen que está dentro de nuestro content item 3 img y vamos a decirle que tendrá un week del 100% y como ven pues ya hay nuestra imagen está bien posicionada y está lo único que vamos a decirle que tendrá un margin top de 20 píxeles y vamos a ver pues vamos a darle unos 30 píxeles perfecto así va y aquí vamos a darle bueno y vamos a darle así mismo bueno aquí nuestra h4 pues vamos a decirle que tendrá un font size ya que veo que el otro es un poquito más grande de 20 píxeles ahí está perfecto y como ven pues tenemos el mismo resultado lo único que este texto va a tener vamos a ver un colorcito nuestra etiqueta p va a tener un color un color de creo que fue 7 a 7 a que yo le he puesto y también va a tener un font weight de unos vamos a ver vamos a ver vamos a ver 800 bueno estamos muy engorda la letra vamos a dejarlo así en 500 perfecto ahí ya tenemos el mismo resultado ahora nos vamos a esta parte que está en color rojo aquí simplemente tenemos un contenedor la cual es la cual es el contenedor file y tenemos un h3 aquí un h4 perdón y aquí tenemos un etiqueta p de manera que vamos a contener a crear nuestro contenedor file entonces vamos a decirle contenedor file entonces vamos a decirle que tendrá otro contenedor dentro que será con tenis en 4 perfecto entonces ahora vamos a decirle que tendrá un h4 la cual es h4 va a tener este texto dentro y luego vamos a crear una etiqueta p que va a tener este texto dentro perfecto ahí está bien entonces ahora nos vamos a nuestros estilos y vamos a comentar aquí content content file y vamos a saber que tendrá un h4 por ciento y vamos a decirle que tendrá un h5 por ciento y vamos a decirle que tendrá un h4 a nuestro content y 4 que tendrá un 8 de unos 90 píxeles perdón 90 por ciento y vamos a decirle que tendrá un padre de 40 píxeles entonces ahora vamos a decirle que tendrá un maldín auto y también vamos a decirle a nuestro contenedor aquí que tendrá un background rojo la cual sería de este color más o menos de este color perfecto entonces nuestro color de texto nuestro color de texto pues sería vamos a ponerle color white para que todo el texto pues se ponga de este color y vamos a decirle que tendrá un text text a la line center y pues ya ahí pues está teniendo nuestro estilo entonces nuestro nos vamos a nuestro ítem 4 y luego a nuestra etiqueta p y vamos a decirle que tendrá un margin top de 20 píxeles y como ven pues ya tenemos el mismo resultado que tenemos aquí debajo pero nuestro texto de arriba pues debería de ser un poquito más grande así que nos vamos a nuestro contenedor ítem 4 y vamos a decirle a nuestro h4 que tendrá un font size de unos 20 píxeles y ya ahí el texto estaría un poquito más grande perfecto bueno aquí vamos a darle un padding vamos a ver un padding de 50 píxeles ya que lo vi un poquito más ancho y al final pues simplemente vamos a crear nuestro furor bueno vamos a crear nuestro furor el fuera del main entonces vamos a crear nuestro furor que contendrá nuestro furor pues simplemente tres la vez voy a crear tres la vez y le diré que bueno voy a eliminar esto de furor ya que no lo necesito perdón voy a eliminar esto de furor perfecto bien entonces ahora voy a crear una clase que tendrá sería tendrá un icon un icon perfecto entonces aquí va a tener el icono de twitter twitter el otro será de facebook facebook también el otro será de instagram instagram ya usted y si ustedes quieren que esos iconos pues la redireccione a una alguna parte después le ponen una etiqueta una etiqueta a aquí dentro de sus iconos y entonces ahí o sea tienen que ponerlo así para los que no estén entendiendo así lo ponen así pero yo en mi caso no lo pondré porque no voy a redireccionar nada simplemente es una muestra y vamos a nuestra página y vamos a ver nuestros iconos ya y bueno no estoy viendo los iconos vamos a ver si es que vamos a ver aquí aquí al header vamos a ver si es icon vamos a ver icon menú bueno sí icon twitter y bueno creo que no se ha redireccionado nada vamos a ver a lo que pasa es que esto tengo que darle un poquito de margin ya que pues el margin este texto aquí me lo está tapando bien entonces aquí vamos a crear otras estilos la cual sería furor para tener este estilo separado en caso de que quieran añadir más página a su sitio web entonces aquí pues nos va bueno primeramente vamos a vincular nuestros estilos de furor entonces le decimos aquí link nos vamos a la carpeta css y nos vamos a nuestro furor bien entonces ahora vamos a decirle a nuestro furor perdón nuestro furor que tendrá un margin top de 20 píxeles hacia abajo vamos a decirle 60 píxeles puede ser y pues si bien entonces a nuestro furor vamos a decirle que tendrá un padding de 100 píxeles creo que si 100 píxeles es también perfecto entonces ahora nos vamos a nuestro a nuestra etiqueta y con twitter para darle estilo twitter y vamos a decirle que tendrá un color va a tener un color y vamos a ver qué color porque le puse color un poquito gris así que nos vamos a esta parte y le damos un color un poquito así en color así algo así perfecto entonces aquí vamos a decirle que tendrá un font size de unos 40 píxeles ahí está bien perfecto entonces ahora vamos a decirle a nuestra etiqueta y con perdón a nuestra clase y con facebook que se le aplique la misma propiedad y ya también a nuestro icon instagram instagram perfecto ahí se le está aplicando lo que es la propiedad entonces aquí vamos a decirle que tendrá un tesalán central para que se centre y vamos a decirle que tendrá un background un poquito como el mismo color de arriba algo así bueno para no estar buscando y copiando el código pues lo pongo así y creo que si ha dado el mismo resultado entonces yo quiero que cuando yo pase el mouse puede ser que se cambie de color de manera que vamos a copiar todo esto y vamos a eliminar esta propiedad aquí y vamos a decirle que se ponga de un color un poquito rojo cuando pasemos el mouse que se ponga de este color rojo algo así bueno ese color pues rojo como que voy a tener que buscar buscarlo de aquí del fondo entonces necesito este color perfecto entonces copio este color y lo pego aquí y pues ahí tenemos un color pero yo quiero que cuando le pasemos el mouse con la pseudoclase hover entonces aquí en cada parte de aquí pues debo de aplicarle la pseudoclase hover para que se aplique lo que es la propiedad y como ven pues cuando paso el mouse pues se cambia de color también debo decirle cursor pointer para que me ponga una manita y vamos a ver cómo ha quedado nuestro sitio web al final de todo o sea lo que queríamos bueno a nuestra imagen aquí vemos que tenemos un error al que aquí y debemos de decirle aquí que tendría un tamaño máximo de manera que nos vamos a nuestro contenedor en nuestro content en nuestro contenedor 4 y vamos a decirle que tendrá un tamaño máximo máximo un max width de unos vamos a ver puede ser 400 píxeles bueno está muy pequeño 800 puede ser o 700 perfecto 700 píxeles entonces cuando agrandamos bueno también vamos a decirle que se mantendrá en el centro la imagen vamos a ver por qué perdón de que te salen que tendrá un maldín auto perfecto ya está ahí está bueno no se está manteniendo en el centro la imagen vamos a ver por qué estará en el centro aquí a nuestro contenedor 4 y pues ahí ya se está manteniendo en el centro y como ven pues ahí ya está perfecto pero vamos a decirle a nuestra imagen que tendrá un margin un top de unos 40 píxeles y bueno no está yendo hacia abajo así que bueno lo podríamos dejar así también o también que tendría un margin un margin un margin un margin que deje de ser auto y que se bueno que ir al frente la pasera que tenía el margin auto después y que mueven pues ahí está perfectamente bueno pero este texto pues yo quiero que tenga que cuando llegue ese punto pues que el texto de aquí pues no se haga tan ancho sino que mantenga un margin aquí un tam más entonces aquí a nuestro contenedor 5 a nuestro último contenedor vamos a decirle a nuestro contenedor 4 que tendrá un max width más width de unos 400 píxeles no está muy fino así que tendrá un max width de 800 píxeles también a nuestra parte de aquí arriba vamos a decirle y como ven pues ahí pues si yo lo ponga en grande pues miren ya como está nuestro sitio web de una manera muy fácil que lo hemos creado con nuestro menú responsivo como ven ya ahí se adapta a cualquier dispositivo móvil como ven perfectamente vamos a ver cómo se ve en una en un teléfono en un ss5 en su Samsung Galaxy S5 como ven pues tenemos un problema y es que debemos de añadirle aquí a nuestro documento HTML el meta viewport debemos añadirle cómo lo añadimos bueno simple escribimos meta vvp WP no, esto aquí Meta, dos puntos Y le ponemos VP Bien Entonces le damos a tap Tienen que tener en cuenta que esto lo hacemos Es con el Con el plugin de Emmet Entonces ahora actualizo Y como ven pues ya nuestra página está responsiva Entonces le doy al menú y miren ya Como funciona perfectamente Perfecto, entonces ya miren Como nuestra web Pues está perfectamente Bueno aquí nuestras imágenes Pues están como no están En el centro, de manera que Vamos a nuestro contenedor De las imágenes Y vamos a decirle pues Que nos las entre Entonces Vamos a decirle aquí A nuestro content Bueno que tendrán que estar en center También aquí Bueno vamos a abrirla de nuevo Ya que se ha desactivado Nuestro Nuestro visual de vista previa Entonces ahí Vamos a decirle Que tendrá un 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 text align center Creo que es ahí Pues sí Pero nuestras imágenes Van a tener un margin auto Y vamos a ver Margin auto Y pues ya ahí Deberían de estar en el centro Bueno no se centra mucho Lo que pasa es que No hay un dispositivo También fino O bueno si El ese cuadro Que acabamos de ver Pues sí Que hace que se vea Un poquito feo Pero vamos a ver Porque es que No se está posicionando Bien esto Bueno Cada una de esas imágenes Cabe decir Que yo debí de ponerla Dentro de un contenedor Pero no lo hice así Así que se me ha olvidado Eso Y vamos a ver Vamos a decirle Que esté en el centro Vamos a eliminar esto Y vamos a ver Y vamos a decirle Bueno vamos a decirle Aquí A nuestro widget Vamos a Aquí en esta parte Aquí debajo Vamos a decirle Que tendrá En el arroba media Es green Le ponemos and Y vamos a decirle Que nuestro más widget Más widget Pues que cuando llegue A los 600 píxeles Pues que nuestra Nuestro contenedor Nuestro content module Módule Pues será Del widget Del 100% Del 100% Perfecto Entonces ahora Pues ya debería De resolverse Ese problema Y vamos a ver Vamos a verificar Y como ven Pues ya ahí está Resuelto Ese problema Y pues ya no tenemos Otro problema Que resolver Así que ya nuestro sitio web Está creado De una manera Muy fácil Como ven Ya ahí está Perfectamente Bueno Esta página Pues yo se las Estaré dejando En lo que es Mi sitio web Para que puedan Descargar el código Y todo lo que yo He utilizado A lo largo De este video tutorial Espero que les guste Luego vamos a estar Creando una página Más compleja Y completa Con todos sus módulos Funcionales Ya que ninguno De esos Están funcionando Simplemente Está creado Lo que es El módulo de inicio Y bueno Mis amigos Espero que les guste Esta página Y ustedes saben Con placer Estar con ustedes Bye bye Hola amigos y amigas De Máctimus Mi nombre es Cristian Sedano Soy programador Y diseñador Cuento con unos 18 años de edad Y vengo para Compartir Todo mi conocimiento Informático Contigo También Te invito A que te suscribas A mi canal Ya que eso Me ayuda Bastante También Te invito A que compartas Este video En tus Redes sociales Para que de esa manera Otros se beneficien Como tú Te has beneficiado También Puedes ayudarme Regalándome Lo que es Un gran Me gusta Eso me ayudaría Bastante Bye bye